Hola chicas, estamos en el primer vídeo de Minecraft para Nintendo Switch con Sammy aquí, hola, di hola holita, holi, 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 tata bueno, va a ser en supervivencia esta serie va a ser una nueva serie de Minecraft la llamo yo Minecraft a ver bueno, ¿la creas tú o la creo yo? la creo yo vale, vale entonces, yo digo una cosa, Sammy en el primer vídeo de Minecraft ya que tú tienes el Minecraft hace tiempo, ¿qué hacemos? eh, pues mira sobrevivir la primera noche coger materiales coger materiales hacer la casa y hacer armas vale, Sammy, métete ¿la has creado ya? sí vale, te estoy metiendo esta serie va a estar guapa y no la vamos a terminar hasta destrozar al Wither al Wither y al Dragón, ¿eh? si no te doy después del Dragón hasta el Wither bueno, vamos a coger maderita de roble, ¿vale? que es el primer material que hay que coger no, también no podías coger el de abedule, si quieres bueno, sí, pero a mí me gusta la de robsita, ¿puede ser sí o no? vale, yo solo digo a ver yo ni haremos al principio la casa juntos, ¿vale? vale solo es este principio porque los materiales no nos va a dar para tanto vale entonces, cuando ya llevemos tiempo la idea de que hagamos una serie de Minecraft fue mía bueno, no, y mía también me lo estaba planeando, ¿eh? no te creas de los dos, ¿no? los dos sí bueno, yo me lo estaba planeando yo solo yo también yo le estaba diciendo estos días cuando a Minecraft ¿por qué man con hacer su canal un vídeo de Minecraft? un vídeo no la serie, tonto, tío bueno, sí, una serie de Minecraft bueno ¿qué es el principio? a ver, yo yo te voy haciendo armas, ¿vale? para ti no, 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 me las hago yo, ¿vale? ah, yo hago las mías y tú las tuyas sí vale, me parece bien cuatro que ya nos da para la mesita de trabajo ahora vamos creando madera entera yo me echo una hacha de madera para cortar palitos yo voy a hacerme el pico yo te recomiendo que te hagas una hacha para así como cuando estamos en la casa coger madera antes no, pero como yo voy a coger ahora piedra no hace ni falta me voy a picar aquí un poquito el mar vale, voy contigo espérame Sammy espérame que veo tu nick vale veo una oveja he visto una oveja la cojo no una oveja no abeja oveja dicho escucho una araña o sea es una oveja digo Sammy no estoy escuchando vale, yo la he matado para la cama, tonto las oveja tienen sentimientos bueno, me da igual venga vamos a picar piedrita ya veo también carbón para nuestra casa vale, carbón, carbón, carbón voy contigo que tengo un pico de madera y yo ahí está el carbón por si lo quieres Sammy que ahí está el carbón que ahí está el carbón ahí ah, no sé si quieres me tú yo voy a picar por aquí vale piedra para hacerme un spa de piedra yo no voy a pedir solo piedra o sea, vamos a Sammy Sammy, que lo sepas que vamos a mezclar todos los bloques que hayamos tenido para hacer la casa o sea, no lo vamos a hacer con un material sí por eso yo he cogido de roble ah, ya de nispa por si le quieres yo cogería mientras carbón para tener más experiencia que con la experiencia no sé si lo sabrás pero con la experiencia las pegas más la mesa, ¿no? la mesa de la experiencia un momento a ver un momento que Sammy está un momentito siguen siguen y ahora ahora viene ya ha vuelto vale ya estoy bueno como te decía que te da más yo tengo mucho carbón ya soy nivel 1 de hecho yo estoy a punto de llevar el nivel 1 bueno a mí me suma muy rápido este carboncito yo estoy haciendo carboncito también ya tengo nivel 1 yo tengo nivel 2 nivel 2 para el horno también tenemos que coger piedra no solo carbón sí pero yo he cogido ya 16 de piedra yo no sé cuántas yo tengo bueno voy a coger un poquito más de piedra hasta los 20 oye ¿tú sabes hacer piedra en esa? no yo tampoco en serio y mira que Sammy ha jugado 75 horas al Minecraft vale tengo 19 de carbón yo me voy a crear la casa de los dos vale ahora tú ve cogiendo yo ovejas ovejas voy a hacer alto Sammy un zombie un zombie no solo tengo el pico y aún encima de mi aquí mira ven ahí ah un ahogado sí bueno fuera Tommy fuera fuera de mi casa voy a hacerme una espada fuera fuera de mi casa o si no te pego chanclazos Sammy que bueno oye a ver para que se vaya que soy su madre que me pueda hacer una cosa no no entréis en ridículos amigo en serio ¿qué? que se vaya a mi casa Tommy que te vayas en mi casa te lo he dejado bien claro ay no sé chicos por esa cosa cachos a mi suscribiros y hazle like ¿dónde estás? niño voy a ver porque creo que he visto hierro ahí ah ¿dónde? Tommy estoy escuchando zombies sí hay zombies ahí vamos a hacernos ya la casa ¿vale? vale porque creo que vemos el sol y no queda nada sube 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 ata la nube nube es que soy muy buena haciendo parkour aquí vamos a hacer la casa ¿vale? en la arena ¿en la arena? sí ahí yo no pongo esto aquí ahí pongo ahí ¿y la puerta? bueno vale y la puerta aquí ¿tienes? voy a ahorrarme esta maderita ¿vale? así voy a hacer esto voy a hacer una cosa voy a poner aquí lana para subir y luego la cogemos aquí no, no, no quita eso y ahora como yo tengo antorchas para hacer antorchas no, no, no que las pongo yo que las pongo yo no, ya me las he creado pues mira y ahora las he puesto bueno pues yo pongo más corre pero pon la puerta la puerta la voy a hacer hazla, hazla voy ponla corre corre cuando se ha hecho de noche ahí ya está pero si vienen los camis ¿qué pasa? no pasa nada ya se rotamos así sí bueno ahora ya he hecho un horno he hecho un horno vale Marco ¿tú tienes arma? yo sí tengo espada pero no vamos a hacer con nuestro nivel no yo lo voy a intentar matar a picasos creo que lo mejor Sammy sería hacer un corte hasta cuando se pase la noche hacer un corte en el vídeo bueno sí deshacerlo y ya hace un corte hace un corte por un momentito que va y voy a crear un botón voy a crear dos botones para esto sirven Sammy estos no hay nadie quita la entorchera ahí un momento mejor no lo cortes mira Sammy ahí hay botón vale que he puesto un botón para abrirla ¿puedo ver el botón de aquí? sí 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 lo veo está guapo vale vamos a hacer un corte y pues Sammy pero vamos a cazar zombies o no dímelo tú es que no creo pues lo que tú quieras vale venga no hacemos corte no hacemos corte chicos vamos a no hacemos corte ¿quieres cazar zombies? sí ve tú voy no es que no soy muy pro ni yo ni yo más aquí vamos juntos vamos juntos porque con los endermas creo que nos van a matar ¿y tú dónde estás? aquí detrás tuyo ah ven tú ven tú ¿dónde estás? no hay nadie ¡ay Dios! mira por aquí qué asco ¿qué? mira aquí qué asco tío ¿el qué? los esqueletos y la araña ¿qué es que no? así yo eh vamos como Superman ¿eh? vamos ay mira 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 y los zombies vienen pero no pueden subir vámonos a casa mejor y hacemos un corte anda sí 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 tío sí tío hace el corte no mira vale vale vamos a hacer un corte ¿vale chicos? vale vale chicos la siguiente noche ahora es de noche como vísperos se nos ocurrió una idea que sea que Sam y yo ahora vamos a crear muchas antorchas sí yo es que ya tengo 12 yo tengo 16 pero sí pero no ¿no podemos tomar la casa de antorchas? no no toda la casa digo para la mina vale ehm vamos a salir ¿vale? ¿eh? ¿a dónde ir? aquí ¿hacemos una mina en casa? sí bueno aún no la tenemos que extender un poco y la hacemos ¡oh! una idea hacemos la mina pero en vez de hacerla acá en el centro por aquí por aquí por aquí ¿dónde está este bloque? pues por aquí aquí ir a tu cama que sepas bueno la mía ha ido aquí y la de esa mía ha ido aquí o sea tenemos espacio justo ¿eh? luego para aquí para poner aquí las el cofre ¿y la mía ¿dónde va a ir? ¿la mía dónde? la tuya aquí ¿dónde va a ir? ¿y la tuya? aquí es que aquí bueno vale ¿y la mina? ¿dónde? la mina la mina ¿y la mina? ¿y la mina? en el jardín ¿vamos a hacer un jardín? sí en otra casa en otra casa escogemos otra casa allí por bueno pero ahora no no digamos dentro ya cuando tengamos eh 10 y 6 capítulos sí nos cambiamos de casa por eso te he dicho por una llave digo en plan más tocha jardín no digo tocha aún seguiremos viviendo juntos sí digo una de piedrita más con más espacio sí pero cristales rojos vamos a ver vamos a ver youtube a ver si encontramos cómo se hace la piedra lista ahora no tanto que yo estoy grabando no 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 fuera de cámara fuera de cámara vale vamos a hacer un corte ya aparte de que suceda algo hasta bueno hasta hasta el día de hecho vamos a ver si ya se termina la noche para hacer un corto ¿no? ¿a dónde vamos? a ver si se termina la noche sí se está terminando ahí mira por ahí mira se está bajando sí no lo ves vale vamos no vamos a hacer un corte yo me voy a quedar fuera de casa aquí viendo la luna ya se está haciendo el día a ver si sale el sol por ahí bueno como que no sale pero se está haciendo ya más de día sí mira el cielo mira el cielo sí se está haciendo más de día qué bonito la luna y toro ¿por qué me empujas? ay que yo no me he dado cuenta lo siento lo quiero que sea sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora no soy Sammy es un cantante que lo sepáis chicos es que es una canción una canción que me gusta ya se ha hecho el día tío sí vámonos Sammy vámonos a la mina vamos a tener mucho cuidado vamos a hacer hasta que consigamos tres hierros o por ahí bueno ¿dónde estás? no, no, por allí no hay lava puede ser callar diamante bueno, vamos eh, voy a por bruja atrás no se escucha aunque hay una bruja sube la voz sí, está al cien por cien eh, le está tocando un ahogado ¿quién? le está tocando un ahogado estaba estuvo aquí y el ahogado estaba allí estaba aquí y el ahogado está ahogado le está dando vueltas le está dando vueltas oye Sammy no seamos miedicas y vamos a matar a esa bruja ¿vale? esa bruja y no tenemos escudo me da igual hay una araña sí, ya la he visto hace mucho Peter vamos a la de 3 2 1 ya si tienes problema avísame Sammy, ven ya hay un minuto araña una araña primer vamos a comer corderito duro ¿dónde? ¿dónde? mirate allí allí donde estoy pegando está la torcha ¿sabes? ¡ah! he llegado he visto la bruja está cerca ¿eh? ¡ay! 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 ¡vamos! buenísimo hay una bruja ¿eh? no tengo comida yo yo a mí se me ha acabado yo creo yo mira uy no te comas la de ese la de zombie un momento voy a hacerme un escuro voy a crearme un cofre para tienes tres lingotes tienes tres lingotes de iron pero hay que necesitar uno ¿no? ¡ay! no pero ¿tú tienes manera? no no tengo vale ya no podemos ¿qué? si tienes manera manera no no ¡ay! una bruja te lo he dicho te lo he dicho cuidado ya te lo he dicho pero ¿dónde está? te va a matar te va a matar está arriba ¡ah! me ha matado coge mis cosas y ve a casa a mí también me ha matado tío ¡oh! oye ya te he dicho que podemos que ir allí yo no voy a volver vuelve vuelve vamos a por las cosas tío son muy no no al menos hazte algo al menos coge madera para hacerte algo yo que me hago tío joder vale coge madera para hacerte una espada de madera vale vale cruro vale porque sin armas ¿cómo quieres que la derrotemos? sin armas bueno sí que es cierto pero este episodio es emocionante sí es muy emocionante el hecho ¡ah! ¡no es un chaco! vamos a llamar vale ya ya tengo mi espada y tengo una mesa ya malo este episodio la lucha contra la bruja no voy a poner primer capítulo de Minecraft es que me mola el nombre ¡eh! tengo una manzana tío me ha caído una manzana mejor pero venga vamos no tengo miedo tengo una espara de madera Sammy que tengo una espara de madera que vamos a por las cosas yo me hago la mía y una de chapa bien para matarle si bueno yo cojo mi hierro ¡eh! ¡ah! ¡por la bruja! cuidado ¡eh! está en el pulpo los pulpos a mí no me gustan vale está aquí ven Sammy vamos a por ella vamos primero ¿dónde está la bruja? estará por allí y son muy cerca ¿eh? Sammy vamos a la de 3, 2, 1 ya ve tú coge las cosas no está aquí aquí esto aquí ¡vamu! ¡taki, taki! ¡taki, taki! que me he caído me he matado 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 esto nos mata nos va a matar ¿cómo se va a usar? ¡ah no! no me he dejado me he matado ¡vamu! ¡le he matado! ¡le he matado! ¡y me hará una poción! ¡me hará una poción de curación! ¡pásame! he muerto yo no te había visto ¡coge mis cosas que voy! ve pero corre voy 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 lo más rápido que puedo voy lo más rápido que puedo ¿eh? voy 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 ¿ves mi nick? al menos aquí vale dame mi espada de piedra y mi pico de piedra vale toma esto ¿mi pico? ¿mi espada? a ver es que yo tenía una espada de piedra y no veo otra toma unos toma los espadas de marida y punto oye igual se me ha caído la lava ¿eh? puede ser toma otro bueno vale oye ¿me das mis palos? ¿me das palos? para coger esto vale toma que tengo nueve ay lo siento dame hola gracias gracias es que era para hacerme mira tengo una tengo una esto vale sería miel me cogiendo piedra dame palos que no encuentro las antorchas ¿cuántos quieres? en los nueve que te da y es que las necesito también toma nueve ¿cómo? ay dos nueve dámelos hemos dado ocho pero bueno oye si a gusto eh no me vendía para conseguir palos esa es mi manera ¿eh? que la he conseguido yo ala tengo treinta y dos antorchas vamos a seguir explorando vale me pones un momento tu mesa y placer hay hierro antes de nada antes de coger ese hierro ah no que no tengo marera tienes marera ah sí que ahí tienes ahí tenías tenías eh voy a hacerme el oscuro ¿cómo? el oscuro hay que necesito cocinar tienes dos de piedra bueno bueno para eso vale tómalos te da lo que toma vale voy a hacer un horno yo me voy a ¿sabes quemará una poción la bruja no? ¿eh? ¿sabes quemará una poción la bruja no? la decoración oye también mi manzana mi manzana un momentillo my brother ¿sabes quemará una poción y yo? uno tú ponte yo tengo dos mira yo ahí he puesto y aquí además hay iron pues cogelo que yo ya tengo dos vale yo tengo un uso me quiere el creeper allí creeper he visto un slime he visto un slime bro Marco aquí un slime ¿cómo? ¿cómo? mira aquí mira aquí donde hay agua no está el creeper no aquí atrás de todo uy abajo no allá Marco mira ¿qué te parece? si continuamos yo para el siguiente capítulo vale bueno pues hasta aquí ven Sammy ven al lado ven al lado antes que quiero matar a un creeper vale el creeper ¿no? ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera niño! vale ven aquí Sammy ven aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós i i i i i i i i i Gracias.